¿Qué tal amigos de Cuartel Radio? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a su programa Historia de Huevos Como ya saben, todos los días miércoles en punto de las 8 Bueno, un poquito más de las 8 Estamos aquí con ustedes Hoy vamos a tener un programa muy especial Dejen que me acaba de interrumpir el doctor Vamos a tener un programa muy especial Vamos a tener nuestro primer Open Mic Aquí en Cuartel Radio Vamos a estar aquí con varios amigos estandoperos Que van a estar presentando sus rutinas Y pues bueno, que mejor para presentarles a estos invitados Grandes invitados que vamos a tener Que a nuestros amigos, los conductores de este programa Que es Historia de Huevos Al buen Jabo y al doctor Andrés Gómez Así es que los dejo en compañía De ellos Yo me voy a hacer huey mientras por ahí Y lo normal, lo normal Entonces los dejo en el blog Aquí están Venga ¿Cómo están, mamá? ¿Qué tal? Ya estamos aquí nuevamente hoy miércoles Un poquito más tarde Lo que pasa es que este huey siempre se la pasa haciendo cosas Comparte, amigo ¿Cómo estás? ¿Qué? No, qué fusivo ¿Qué tal tu día? Bien Bien Tranquilo Ahora si tú dices tranquilo ¿Vas a compartir en redes? No ¿Hora no? Está fallando el teléfono Hoy nos falló todo Por eso empezamos tarde Perdón Miércoles 8 de la noche Y este Como siempre Estamos abriendo con Open Mind Así es Con micrófono abierto Para los que estudiaron en la escuela pública Ajá Y este Y se respire pobreza Y con cenizo No Tacheta de metrobús Bueno Zapatitos con casquillos Exacto Y que como el reto Fue a la secundaria Con uniforme de cracking Así es No Entonces Todavía le tocó al reto Así es Porque no Ya no le tocó el recuadrito Así es Pues es un gusto estar aquí Un gusto Que bueno estar con nosotros Ahora si lo vamos a compartir Vamos a compartir A todos los invitados Que tenemos Invitados Aplaudan Para que se escuchen Tenemos Un lindo día de hoy No se ven Tenemos como 300 gentes aquí Pero no se ven Pero ustedes tranquilos ¿No? Tenemos grandes invitados Vamos a compartir Vamos a empezar a compartir Primero vamos a platicar Muchos de ustedes Este O no han ido O apenas En algún momento Todo que se escuchen Así es Vamos a compartir Y dice Al aire Al aire Y sin Y sin paracaídas No hombre A ver cuando vuelven A invitar a un chaparro Sí Ese güey es así De criticón Así es Ese güey O sea Está como Beto Piensa que son Programas Atacado Ya no más Beto Hoy es el último día De Que su programa No hace nada Es un programa No hace nada Que vienen a nuestro programa Y ven Se quieren lucir Los cabrones Bueno Para Como ustedes saben No nos queremos Decir Nos queremos Levantar Siéntate cabrón Ya siéntese señora Y bueno Para los que No están muy familiarizados Con el ambiente Lo hemos platicado En el ambiente Estando A René Franco A Sosa A Sosa Todos Por ejemplo En Woco Los mates Ahí Les dan Un espacio Son cinco minutos Pueden probar rutinas nuevas Decir cualquier Estupidez Tratar de improvisar Etcétera El chiste De los Open Mic Es Que veas Si lo que escribiste Y estás poniendo Arriba del escenario Funciona Con público Así es Con público Aquí tenemos Este público El día de hoy Público conocedor Público conocedor Exactamente Todas Todas Chateando Pero bueno Están poniendo Están poniendo Están poniendo Yo vi que estaban viendo YouPort Ajá Están poniendo Como dice Andrés Este Pues el Open Es para eso Es para valer mierda Así es en el medio Del stand up Nos puede ir bien Nos puede ir mal Con nuestras rutinas Y bueno Pues ahora tenemos Unos invitados Que van a pasar A hacer sus rutinas Oye Ahora si estamos Con la presencia De Era macho Porquitoso A ver No me acuerdo No puede ser No mames Iba en el quinto Con Cricric Ah caray Ah caray Yo quisiera Con Hernán Cortés No se repite Bueno Bueno Ustedes Ustedes Esos dos cabrones Si no va a ser Si no va a ser stand up Es clown Una pinche País A ver Cuando los vuelves Invitar Andrés No Ya no Bueno Entonces son Las reglas son Cinco minutos Al cuarto minuto Se les da Una señal Al stand up Pero se les pide Que prueben O digan Los perros Pero la idea De los Es probar Nuevo material Y ver Como el público En esta ocasión Éramos ocho Éramos ocho Y quedamos cinco Así es Bueno Quedaron cinco Porque los demás Este Bueno Pues gracias Ya llegaron a su madre La verdad O sea Cristian La verdad Cristian El perrucho El perrucho Gracias Bueno De veras Este Viernes ¿Dónde? En lunes Bueno Luego les decimos La liga de la injusticia Éramos ocho Reventos Al rato Les platicamos Para que los que les gusten Están down Vayan Un evento Muy padre Muy importante Que ya estuvieron con nosotros Los tres Güelles vagos El sábado Pero bueno Platicamos Ajá Platicamos al rato Lo que dice Andrés Es cierto Cinco minutos Por favor Voten Voten por el comediante Que más les guste Va a haber un premio Sorpresa Va a haber un premio Sorpresa Para el ganador Voten por ellos Compartan Denle like Y bueno Pues vamos a empezar Andrés Pues empecemos ¿No? Empecemos Vamos a empezar ¿No quieren que saludemos antes? Ah A ver A ver Bueno miren Les comentamos Que ya está conectado Aquí El buen Yael Padilla Corral También integrante De Cuartel Radio Desde Guadalajara Ah bien Nuestra diseñadora De cabecera Mónica Rosas ¿Qué tal Mónica? Dice Marco Pidión Marcel García Nava Giovanna Sif Dice Soy tu fan Yo también soy tu fan Giovanna No es cierto No le dice a Toto Dice Marisol Coria Dice Paz Doc Gracias Marisol Dice Corral Padilla Yael Dice Como los Oscars Se cierra el micro Julio Rueda Dice Pit Échale mi niño Eso para ti Ya lo están apoyando William Tejeda Dice Saludos para Mau El mejor Ya están También para Mau Ya lo empiezan a apoyar Pues bueno Ya saben Las reglas Cinco minutos Voten Voten por su comediante Y bueno Vamos a empezar Ahora si ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo Antes de que empiece A hablar otra vez Y Chulises ¿Sabes Que te vas Que tiene la coca? Pásame la coca Si se han de acordar Antes de que se cayó Y empezó a estar No me voy a agarrar No me voy a agarrar Vamos a iniciar Con nuestro primer comediante Con nuestro primer comediante Es el compañero de generación De generación Es De la escuela de Gloria Rodríguez Tiene los mismos que nosotros Así es 8, 9, 9 meses 9 meses Así es Que nos subimos Por primera vez A un escenario En el Bill Hall Así es Y con ustedes Recibamos Con un fuerte aplauso A ver Un aplauso fuerte Venga 300 pinches Gente para un aplausito No manquen A ver Que se sientan Ese aplauso Venga Otra vez Un aplauso fuerte Vamos a ver A ver Pues con ese mismo aplauso Recibamos a nuestro primer comediante Y él es Pi Hola 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 ¿Cómo están? Bien 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 Oigan Lleno El pendejo que llevo primero Hasta por los chescos Me mandaron Pero pues vamos a darle No bueno Me presento Yo soy Pete Tengo 27 años Soy comediante Y pues soy Orgullosamente mexicano A ver Quiero que levante la mano La gente que es mexicana Y que es Serlo La verdad Ser mexicano Está bien chingón ¿A poco no? ¿No? Sí Ser mexicano Es bien bonito ¿Sí o no? Sí Ser mexicano Está chingón Pero Los mexicanos Somos una mamada La verdad ¿No? O sea Fíjense Somos una mamada Hay que decirlo Porque Los mexicanos Somos El único país Que nos puede estar cargando La chingada Y nos burlamos de eso ¿A poco no? ¿No? O sea Nos pasa un remoto Y que Así se mueve en México Carnal ¿No? Que le tienden En sus centros De la tierra Chingue de su madre ¿No? O Nos puede estar Explotando Un volcán En la jeta Y que decimos No he entendido Papá ¿A poco no? O ya se armó La carguita ¿A la patichilla ¿No? O Imagínense Somos El único país En donde literalmente No puede estar Trajando la tierra ¿Y qué hacemos? Memes ¿Sí o no? ¿Qué pedo con esa mamada? ¿No? Oigan Imagínense Que de verdad Pase algo cabrón Algo catastrófico Que borre a los mexicanos De la paz de la tierra ¿Se imaginan Qué dirían los otros países? Yo me imagino Algo así como que Güey Toma el perro Lo de México ¿No? Sí Estuvo feo Pero mira nada más Los pinches momazos Que se aventaron Antes de valer verga ¿No? Se los cargó la chingada Bien feo Pero las risas No faltaron Pero la gente Es que el mexicano Tiene la fea maña De que le gusta Vivir en la desgracia La verdad Hay que ser honestos ¿No? Por ejemplo Somos el único país En donde nos libramos De un presidente pendejo Para meter a un viejito loco O sea Cambiamos el infrastructure Por el me canso ganso No mames Güey Bueno La verdad Está cabrón Pero no importa Porque a pesar de eso Los mexicanos Son unos chingones Para muchas cosas ¿Sí o no? Sí Para escoger presidente No Ya que quedó claro Para escoger presidente No Tampoco somos muy buenos Para las olimpiadas La verdad Y tristemente No somos muy buenos En materia de educación Tampoco Pero Tampoco no somos bien chingones Por poner apodos ¡Ah huevo! Ahí nadie nos gana ¿De o no? Bueno A mí me dicen Piri Y no sé ni por qué chingado O sea Y es que es el pedo Con los apodos Cuando alguien te pone uno Chinguazo madre tu nombre No, neta Y no importa que tus papás Hayan partido la madre Buscándote el nombre Más mamalón del libro Si llega uno de tus amigos Y te dice Tú vas a ser el gargajo Y los otros cabrones Te siguen la corriente Te chingaste Y a partir de ese momento Hasta que el último De tus amigos se muera Vas a ser el gargajo Porque aunque te mueras tú primero Estos güeyes no se acuerdan De tus nombres Es más Si por ellos fuera A tu lápida Le pondrían Aquí descansa el gargajo Y a bonito puto El que lo lea ¿No? La neta Todos somos bien chingones Por poner apodos Y ocupamos cualquier pendejada Para los apodos ¿No? Por ejemplo Uno llega y dice ¡Ah! Ese güey va a ser el pañal ¿Por qué el pañal? Por cagado güey Güey O si no Ese güey está flaco Va a ser el seco ¿No? O ese güey está gordo El pericles Ese güey está feo Va a ser el caranalga Güey Se nace güey Y ese güey va a ser el Iron Man ¿Por qué el Iron Man? Porque le gusta Cubrirse de fierros Al cabrón Güey Somos chingones Por los apodos Bueno Una vez yo escuché Que un cabrón le decían El aborto No hay más Está bien culero ¿No? El aborto Que mal clave Neta Fíjense Ya estaba yo con un guate Estamos echando unas chelas Y que empieza a sonar su celular Cámara güey No si güey Sí jálate papi Y tráete al aborto Güey Sí Dile al pinche aborto Que venga Ya cuando lo vi en Tenly Es que era un güey tan feo Pero tan feo Fíjense Era ojón Orejón Narizón Chaparro 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 Plático 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 ¿Han visto la película de Ubican a Dobby El elfo doméstico ¿Se dan de cuenta que Dobby Tuve un pinche hijo bastardo Con el ayuno No lo parieron Lo vomitaron Al hijo de la chica Fueo Fueo Como las rolas del comando Y es que la verdad Hay que admitirlo Los hombres a veces Somos mediojetes Para poner a fotos Pero Las mujeres No se quedan atrás Los hombres Nos justificamos Porque Ponemos a fotos Como para echarles madre Para cotorrear A veces hasta de cariño La verdad Pero las mujeres Nada más Lo hacen Para sacar el veneno La ponzoña Sí Y yo he escuchado Que se ponen unos bien ojetes Por ejemplo Va a una chava Y le dicen Ay mira Ahí va la llovizna ¿Por qué la llovizna? Porque moja pero no aprieta Ahí va la piñata ¿Por qué la piñata? Porque le gusta que la abran a palos Ahí va la meme ¿Por qué la meme? Porque ya todos se la compartieron Ahí va la Thanos ¿Por qué Thanos? Porque se chingó medio lindo Ahí va la rosa de Guadalupe ¿Por qué la rosa de Guadalupe? Porque ya está llena de bendiciones Y de diferentes capítulos La puta Muchas gracias amigo Yo soy Phil ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Cómo ves a ti? Desde Claguacabrón No ¿Hay sí? ¿Claguac? Ahí sí No Sí Se ve pobreza Se ve pobreza No No, de hecho, no. Iztapalapa. O sea, todavía un poquito más pobre. Sí, se ve que no se bañan. Pues no, no, de aquí en isla, ¿no? De Iztapalapa, Tláhuatl. ¿Qué sigue? Chalco. ¿No estás viendo? ¡Esa! Creo que ya está perdido. No se han tomado muchas pastillas. Pues, amigos, en el Speed, voten por él. ¿Ya compartiste este canal? ¿Estás siguiendo a la gente? Sí, seguro. Y un saludo al padrino. Fue el único que al ser me lo dices. Ah, sí, el duro. Ustedes sí empiecen a votar por él. Esperamos que les haya gustado. Y vamos a despedirlo. Vamos a despedirlo. Vamos por todos. ¡Juegos! ¡Vámonos! Y, bueno, este... Padre, ya conocía más o menos la rutina. ¿Qué pareció? Bien, bien, ya está más fluido el cabrón, porque antes estaba medio... O sea, venía y decía... Ajá. ¡Susco, amigo, dicho! No, 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 no. Soy más fluido. Ok, es que el trago queda... Sí, el trago queda... Así es. Machigada, ¿no? Está bien. Y, bueno... Y... Sí, voten, por favor. Ya llegó el Joshua. ¿Ya llegó el Joshua? Ya llegó el Joshua. ¿Ya? Le retiramos la mentada. Le retiramos la mentada de madre. No manches, abrón. Ya nomás se quedó Cristian con la mentada. Eso es lo malo de ser de un grupito de desquiciados, chingados, se sienten de las madres. Ah, ya, 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 de por ahí por la viga. Ajá, de por ahí por la viga. ¿De Sifón? No, chingados. Pues vamos a presentar al siguiente, ¿no? Vamos a presentar al que sigue. Sí. ¿Qué es el... Sí, el colombiano. ¿El Mau? ¿El colombiano? ¿De dónde es el... Internacional, internacional, eh? ¿Saludos? ¿Rápido? Sí, tenemos a Armando Callejas, dice, Éxito Bro, me imagino que es para Pete. Martín Gutiérrez, Julio Rueda, que ha estado ahí apoyándolo, dice, Gracias, e igual saludos a la familia. Martín Gutiérrez, felicidades, mi Pete. Antonio Escamilla, dice, Pete. Laura Martínez, mando aplausos. Bien, Pete, estás empezando bien. Michelle Victoria, dice, Vamos, Pete. Eso. Cuatro votos, ya se los chingaron, cabrón. Ya que ni pasen, güey. No, 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 no. Y bueno, vamos a seguir con nuestro siguiente comediante. Internacional. Nuestro dealer directo de Colombia, que trae la gripe colombiana. Así es. Nuestro amigo, Mau. Mau. Flores. ¡Súper! Gracias, gracias, buenas noches. ¿Cómo están todos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo les ha pasado esta noche? ¡Bien! Quiero decirles algo que me nace de corazón. Es decir, no, me está metiendo un espíritu todo raro. Mire, yo quiero decirles algo que realmente, en serio, el público para nosotros es el afrovinciaco, es el viagra con ustedes, es que estamos aquí bien parados. Y, como digo mis compañeros, soy colombiano, no se nota porque yo no traigo pedazos ni las cosas mentiras. Si estuviera operado, hubiera participado en mi universo, pero igual no creo que me hubieran dejado participar por 25 centímetros. Es una cicatriz que me quedó en la accidente. ¡Ah! Me cagan las preguntas que nos hacen a los colombianos. Oiga, güey, ¿es verdad que en Colombia venden droga como vender tacos aquí en México? ¿Qué le pasa, viejo? ¡No! Allá no consumimos tortillas. Allá lo empacan en bolsita y tubitos diagramos. Oiga, güey. ¿Y conoces a la Chokira? ¡Por supuesto! Ella le cantó en la tierra a mi abuela. ¿Y conoces a...? ¿Y Pablo Escobar? ¿Cómo no? Él mandó a matar a mi abuela. Por eso sí, vean. Ese hombre podría ser el diablo en persona, pero era muy caritativo. Y le pagó el estirón a mi abuela. Me vine para México buscando mejores oportunidades, pero acá la cosa está peor. Termine, termine de comediante. Pero hay algo que sí me gusta mucho en México. Es esa variedad de comida, esa variedad de palabras y palabras raras. El otro día un amigo me invitó a un pambazo. Yo me imaginé un pambazo. Tal vez era tradicional acá para tomar su tequila, su pulpa. Son fortificados. Pero no. Resultó siendo un almuerzo godín. En mi país yo fabricaba rosa y tardaba alrededor de unas tres horas haciendo una chaqueta. Mientras la cortaba, la cocía, la dejaba bien chingona. Y yo vengo acá a México y quedaba mirado. Se hacen menos de tres minutos. Mi novia mexicana me explicó una y otra y otra vez, haciéndome menos de tres segundos. Si la explicación no hubiera sido daño, hubiera sido mejor que ahora. Eso ya es una mamá. Gracias. Bien. El otro día de un amigo me invita a que vamos a comer de vida. Vamos a comer de vida. No bien, pero sabe que yo ahorita no tengo el billete. Y usted sabe, una linda de salir cara, hermano. No, no tengo el billete a la gente. Es que yo hablo con mi esposa para aclararla. ¿Entiendes? Entonces, me voy yo, no sé, no llamo a mi esposa que no, te voy a apartar en el trabajo. Y yo, oye, este cabrón me sale, que es que con los todos. Tortillas y pedazos de carne y queso. No, ¿qué es esto, hermano? El otro día iba por las hermosas vías de México también. Y antes de llegar a una caseta, mi esposa se puso cachunda, caliente, emocionada. Y pasando la caseta, pues ya estaba en su estado natural. Me explotada. Y los vibradores, ¿cuáles vibradores? A mí no me engañan. A mí no me engañan allá. Muy clarito decía, vibradores a 50 metros. Y de allá acá, cerca de 50 metros. No me engañen, no me engañen. Le dijo que eres insensible por eso. Le dijo yo, pero realmente nosotros los hombres no somos insensibles. Nosotros sí lloramos, aunque no lo crean. Y no me dejarán mentir, pero ese goteo que nos queda después de una miada, ese goteo intenso, ese goteo imparable que por más que lo sacudamos o lo exprimamos como a jerga de lavaro de coche y no paran, somos nosotros llorando. Somos nosotros llorando. Es por la única parte que tenemos derecho a llorar los hombres. Soy Mauricio Flores. Muchísimas gracias. ¡Un corte! ¡Un corte! Muy bien, carcelo. A ver, vamos a ver por ahí que se está comentando. Creo que no se escucha. Sí, sí, por eso le preguntaba que había que subir un pito malo a voz. Sí, si no se escucha, es que se estaba desinflando el cabrón. Sí, sí, o sea. Yo me sabía si se escuchaba. ¿Sí? Si no se escucha, ¿quién dijo que no se escucha? ¿Ah? ¿Quién dijo que no se escucha? No, es que pusieron un comentario. ¿Quién lo dijo? Digo para... ¡Ah, chingada, que luego vas a ir a marear! ¡No! ¡Qué pedo! ¡Te vas a regalar nuevas biometrías! ¡Unos chingadas! ¡Unos biometrías! ¡Unos biometrías! ¡Unos biometrías! Ya nos va a regañar el dog. Sí, vamos. Mira, dice Corral Padilla, muy bien, Mau, 9.5. ¡Bien! ¡Ya perdiste, Carlos! ¡Ya perdiste! Ya le puedes ir a tu casa, aquí. Además, váyanse a su casa, que se regrese, chingada. Pues, ¿cómo ven a Mau Flores? Voten por él, la verdad. ¡Venle! Se estaba desinflando el cabrón, porque también yo no lo escuchaba. Aquí no le soy ya unos metros. Pero bueno, voten por él. Con el cargo, en bolsita. Ajá, ya trae su encargo también. Si alguien quiere, en la tiendita, aquí los esperamos. Y bueno, amigo, pues, esperamos la ocasión. Tú sabes cómo se quita un perico de... ¡Vamos a despedir! ¡Vamos a despedir a la tienda! ¡Bien! Y bueno, este... Muy bien, hermano. Siempre, Juan. Ya más fluido. Y ese humor, este... Corrombo mexicano. Así es, se oye padre. Sí. Que tiene una hija mexicana. Muy chingón. Sí. Muy chingón. No. Pues, esperemos que estén divirtiendo. Esto es un no, pero que ustedes están viendo. Y vamos con nuestro siguiente comediante. ¿O quieres mandar otro saludo? ¿Qué chingados quieres hacer? O regañar al güey ese que dice que no se escucha. No, le regalamos la bonimetría. Ahí. Y les cuentan en auditivos. Quiero decir. Muy bien. Pues sigue nuestro amigo... Toto. Toto. De... Toto. También en la escuela de... De Gloria. ¿Ah, sí? Sí. De Gloria. De Gloria y de... Gracias. Gracias. Estaba aquí de Gloria y no sé qué chingado se escribió. Siete meses en parto y no sé qué en la chingada. Ah, que tiene siete meses en el estado. Ah, chingada. Ah, no. Pero es eso. Es eso. Pues no se escribió. Entonces, vamos a presentar. Él es nuestro amigo... Toto. Un aplauso fuerte. Venga. ¡Bravo! A ver, esa pinche gente de allá atrás, de 150 personas que no están aplaudiendo, por favor, sabrán. Ya se salió entre nosotros, el Sagarón y 5. Pues sí. Oye, oye, pero... Es que cuánta pinche gente. A ver, venga atrás. Ese aplauso. Venga fuerte. ¡Bravo! Muchas, muchas gracias. Qué lindo público son ustedes. Bueno, yo quiero comentarles que ya tengo 41 años. Y me están pasando cosas poca madre. Porque hasta hace unos meses yo todavía vivía con mi mamá. Pero ya no más. Ya eso ya se acabó. Porque gracias a Dios ahora mi mamá vive conmigo. Yo no sé cómo estuvo el pedo y le dije al pendejo de la mudanza que no la dejara. Le dije cosas que no me sirvan. Llévatelas. Quiero hablarles un poquito acerca de mi mamá. Es una semana súper, súper católica. Muy dedicada a su iglesia. Y hace cosas de católicos cabrones. ¿Sí? Cuando quiere algo, le pide a la virgencita. Va por su veladora. Le empieza a rezar. También a mí me persina cuando voy a salir. Digo, mamá, espérate. Te voy a persinar antes de que salga. Pero mamá, no vas por la pizza. Que no importa. Otra de las cosas que hace y que la catalogo como una católica chingona. Es que se duerme a plena misa. Me dice el amigo, güey, todo lo hemos hecho. Le digo, soy cabrón. Pero cuando el padre te va a dar la hostia. Es una chingadera. También, mamá, es muy, muy, muy de esas señoras que creen. Estas gentes que te hacen como limpias, ¿no? Porque dice que le hacen el mal de ojo. Y digo, ¿cómo crees, mamá? Le dice, sí, acompáñame, hijo. De verdad te va a convencer mucho eso. Que ahí voy y la acompaño. Yo no sé cómo se les diga a estas personas. Las que son como los tipos lujos, ¿no? Entonces, me doy cuenta que es un localito así muy chiquito. Muy chiquito. Más o más como de uno por un metro. De hongo, de moho. Me daba miedo. Le dice, mamá, este cabrón es muy bueno. Para que le quiten mal de ojo. Le digo, ah, también es oftalmólogo. Le dice mi mamá, no, te dijo, también te quita las envidias. Le digo, ay, mamá, no mames. ¿Qué te da envidias si vives conmigo, no? Le dice, no, no, no es tuyo, el de él. Le dice, no, mamá, mejor que me pase el mío. Me da miedo que me pase el de él. Y no tanto eso, sino el chicotazo, ¿no? Lo que vayas a darme por el medio. Total, total, ya salimos de ahí. Vamos caminando. Le digo, mamá, mamá, me encantaría ser padre. Uy, que se pone bien contenta y que se pone yo. Dice, hijo, vamos de una vez a que te inscriba al seminario de sacerdotes. Le digo, no, mamá, ¿cómo crees? Yo te estoy diciendo que quiero ser padre para reproducirme. Le digo, además, los padres de iglesia se dicen que lloran a los niños. Imagínense que le van a hacer esta cosita. Total, yo quiero ser padre por tres buenos motivos. El primero, porque mamá no me va a durar toda la vida. El segundo, porque quién me va a cuidar cuando mamá no esté. Y el tercero, el más importante, que mamá ahorita está bien, está fuerte, y debe de cuidar a mis hijos. Porque también somos gente de tradiciones, ¿sí? Porque mis hermanas se los cuidan. Y lo más chingón es que es gratis. Y como les decía, yo vivo con mi mamá. Bueno, ella vive conmigo, perdón, y ahora ella cata mis reglas. Sí, porque ahora cada vez que salimos le digo, mamá, ponte suéter. Y dice, no, ponte suéter. ¿Qué no? Ah, pues chingón no te metes. A la alberta, cabrona. Otra de las cosas que le digo a mamá. ¿Sabes qué? No quiero a tus pinches amigas las borrachas. Chismosas y malcreadas. Y le vale madre. Las lleva a la casa. Y hacen unas pinches reuniones de poca madre. Sí, porque todas sus amigas llegan y una dice, amiga, amiga, yo traje el honor. Otra dice, yo traje el microfenaco y el teléfono del doctor. Y es aquí cuando yo me acepto a una de ellas y le digo, ¿qué te tomas? Y me dice, ay, mi hijito, la presión, me siento muy mareada. Y le digo, no, de alcohol, de chupe. Y me dice, ay, bueno, uno del 96, a ver, se me quita el mareo. Y bueno, eso es todo lo que quería probar por el día de hoy. Muchísimas gracias, son un excelente. No, no, no. Te vayas. La puta está desabumando su pinche cigarro, por eso no llega, ¿no? No, no viéndolo. El señor de José era de montaje. ¿Sí? No, nunca lo puse esa marca. ¿No? No. Yo prefiero ir para Colombia, acá. Voy por la línea, acá. ¿Así bien? Como Maradona. Sí. Por la línea. Por la línea, por la línea, ¿no? Pues él es nuestro amigo Toto. Voten por él también. Trae muy buen humor también. Y... ¿Algo más? ¿Qué tiempo, Toto, tienes? Bueno, ya... Ah, no, nos confundimos. Bueno, ya llevo un rato haciéndolo. Empecé con esta... ¿Un rato es así un chingo o alto? Bueno, es que empecé con Sofía Núñez de Rivera. ¿No me llegaste con eso? ¿En el 2013 empecé? ¿Seis años? Sí, 13 más. Después lo dejé un tiempo y yo intenté lo volveré con esta Gloria Rodríguez. Hacenle la boca. Por favor, también el rato de nuestra querida maestra. Así es. Pues voten por Toto. Excelente. Y síganlo, síganlo, vamos a ver. Ahorita... Yo veo un chingo de mamás. Digo de yo. Pues háblanos a los chingados. Ya no estás participando. Aquí estás, güey. ¡Ay, hombre! ¡El ego! El que bajó por los refrescos fue el fin. ¡Ay! ¡Ay, aquí hay público tuyo, ven, tranquilo! Bueno, vamos a mandar saluditos, pero vamos a mandar a Toto. Vamos a despedirlo con un... ¡Tolún! ¡Bua! Tenemos saludos por esto. Tenemos saludos. Saludos, saludos. Sí, yo creo que Pete ha de haber pagado ahí en las redes sociales. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Sí le metí una lana, ¿eh? Sí le metí una lana a Pete. Sí, sí. Ya, este... Creo que aquí todo Culhuacán, Chimalhuacán y todo lo que acaba en Can, güey, lo apoyan. Hasta los del Cucuz Clan. De Calixto también, ya. Díganle a Yosho, a que se regrese también. O sea, ya, ya va aquí yo el cabrón. Y, pues sí, ¿qué más? ¿Hay más saluditos por ahí? Marisol Coria dice, Toto, bravo. Toto, un foto, güey, bien, más bien. Yo creo que le voy a cobrar a Pit, güey, porque está saturándome la red. Así todos, Pit, Pit. Nuestra amiga del nombre raro, Ale. Oye, Eugenia. Se acaba de conectar Eugenia, le mandamos un saludo. De la Liga de la Injusticia. Mañana hay evento. Sí, pero ¿sabes qué? Dile a ese pinche ferucho. No, el viernes, el viernes. Dile a ese pinche ferucho. Ah, de veras, perdón. No, hermano, vienes, todo bien, ya no chupes de eso, cabrón. Ah, sí, esos saludos tienes por ahí. Oye, Eugenia, este, como siempre, muchísimas gracias. Nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes. ¿En qué? Dile al perucho, que no vamos a llegar. Sí, que no podemos, como él nos dejó plantados hoy. Pero no importa. Edu Ala, Jamie, Paola Duarte. Vamos, Pit. Luis Hernández. Vamos, Gibrana, chicas, güey, ¿está aquí? Bueno. Cecilia Verde, Jorge Espinosa. Jorge Espinosa, saludos, amigo. Yo, Edu Ala, y este, bueno, hasta ahí. Pit, Pit, chingada, no manches, ven. No, Flores, llevas dos votos, güey, bien, también. Pit, se va a poner, saludos a tu vieja. Edu Ala. Está, ¿eh? Otro vez, Edu. Ala, con el Pit, con Pit. Pues vamos con nuestro siguiente. Vamos con el siguiente. Él viene de Macario hace cinco años, más o menos. Lo dejó un tiempo. Fue nuestro invitado. Estuvo invitado, exactamente. Llegó temprano el cabrón. Llegó temprano el cabrón. Como ahora. Y, bueno, un buen comediante que está retomando su carrera como presidente. Así es. Y vamos a recibir, vamos a recibir a Joshua Díaz. ¡Un fuerte aplauso! Muy buenas noches a todos. Pues, bueno, vamos a... Es que llegaste tarde. En la X, papá. Gracias, papá. Gracias, discúlpenlo, ¿eh? Ok, ya se escribió. Ahí, regálenle una agüita que me la pidió desde hace rato. Ok. Bueno, ya que empezamos con la X de la X. ¡Porque se ha tomado para llegar tarde! Ok. Bueno, para... Estarán viendo, tengo la X aquí. Entonces voy a ponerle muy serio para mantener la posición. No es porque tenga mangueritas en las piernas que tenga la posición rara, pero bueno. Tengo un detalle que me he estado sacando de dónde. La semana pasada he estado llevando a mi abuelita al hospital. Y ha sido duro porque ya saben, ha habido como los diagnósticos que no más lo dan. Ha habido exámenes y no más no sabemos qué onda. O sea, todo mal. Y lo que me duele de este asunto es que estudio hasta nada y si todavía no descubren que mi abuelo no es doctor. Tengo confianza en los filtros de calidad del INSS. O sea, pongan atención ahí, por favor. No pueden negar que me voy a estar con la suya. Bueno, otra cosa, yo soy una persona muy tímida. Me cuesta estar con la gente. Se sienta la noche más o menos. No, enfermada. Entonces creo que es un buen rango de plesión. Hay una cosa que he tenido como problemas. Algo que a mí me duele es cuando un niño empieza como a perder la esperanza. Pero un niño empieza a decir, ¿por qué Dios permite que haya gente mala? ¿Por qué Dios permite que haya enfermedades y guerras? O sea, cuando un niño empieza a perder la inocencia, a mí me parte con el corazón. Y le pasó a mi sobrinito y dije, ¿cómo lo ayudo? Porque no sabía qué palabras decirle. Y su playera que tenía como a Pedro de Torrinco. Y solo se empecé a improvisar. Y le dije, ¿has visto que Dios nos hizo a todas las imágenes de mecanza? Pues sí, pero ¿qué tiene que ver? Yo tampoco sabía que tenía que ver. Pero no sabía cómo salirme de esto. Y le dije, ¿no? Que hay que seguir. Que era pues, pues algo que he visto que hay asiáticos, latinos, europeos. O sea, y en Ornitorrinco, pues por ejemplo, es un mamífero, pero pone huevos. Este es castor, pero es pato. O sea, es simpático, pero tiene un antifón venenoso. O sea, Dios sería como un ornitorrinco humano. Yo sé que no fue lo mejor para decirle a mi sobrino, pero si me detenía ahí, ¿dónde estaba mi credibilidad? Entonces tuve que seguir. Y la razón por la que parece que no sé nada es porque el diablo está muy perro y sigue luchando. Entonces, el diablo en ese momento le anda diciendo adiós, como en algunas batallas anteriores, como, ¡ah, te odio Dios, el ornitorrinco! Te pregunto, Raz, ¿por qué soy así? Yo querría ser como tú, pero tú me mandas al infierno porque creías que no podía haber alguien mejor que tú, igual a ti. Así que por eso te traigo mucho odio. Y he creado seis pecados capitales, pero esta vez, no te salvarás. Te voy a presentar el séptimo. Se llama la perreza. Ok, yo sé que no es muy impresionante, pero cuando ves el paternalismo estatal, el socialismo y rapi, vas a entender toda la maldad del asunto. Y ahorita es lo que se ha pasado en el apocalipsis, ese que tenemos de que están peleando y dicen, ¡ah, ahora sí vas a ver el octavo, el octavo pecado capital que tengo! Se llama, ¡yo me ofendo! Yo sé que no es muy impresionante tampoco, pero cuando ves las dinámicas en Facebook y en Twitter que van a empezar a correr, vas a ver toda la maldad del asunto. Digo, ya no me han vuelto encargado a mi sobrino, pero desde que empezó como a cargar a perreza, el vestido de niño Dios, entonces ya me lo negaron y me empezaba a caer bien. Otra cosa que a mí me fastidia es como asuntos de lenguaje, porque yo cuando hablo de, a veces no se me entiende porque hablo entre dientes, entonces de repente, o sea, ahí tengo de mano cuando sonado como… con ella desde la versión de la verdad y eso ya es como el día de hoy romeando. Yo voy a ir a delas, voy a desahogar a la mañana, es pasrabando, le mando a ver en la calle, dice el día a la cantana y la baila, la canta se ve acá, de acá, de acá, de acá, de allá, le dice que no es muy difícil. O sea, no se entiende cuando hablo. Es como escuchar a un árabe leyendo el camasotrón. A ver qué dices el corto, así que, ¡ah, de acá! Deja. Deja, de acá. Deja que en la época, la puede que en mi vida. Pero el lenguaje a mí me causa como bronca, en la materia de español, por ejemplo, te enseñan que para acentuar hay palabras agudas, graves y esrúculas, o sea, primero, suenan más como términos médicos, como, que se lo toquen después de ir en enfermedad, no pues, es aguda, bueno, pero es tratable, es grave, pues, ¿qué tengo o qué? Esrúculas. Otra cosa que, dice también, por ejemplo, las metáforas, a mí no puedo con ellas, las metáforas, a mí me causan un dolor, por ejemplo, esa que dicen en mal genio, porque literal, sería que un genio se porte mal, entonces, yo lo que me imagino con eso es como que el genio de la ni se portara mal, hiciera un desastre, y entonces, pues, te tienes que regañar ese mal genio, ¿cómo lo tendrías que regañar? Si ese dice, pues, cantando, y me imagino regañar ella como, genio, yo te voy a mostrar que no se rompen las cosas, ni se caga en mi alfombra, te voy a enseñar, te voy a madrear, es un desmadre el enviar, te voy a castigar, y a flagelar, meter mi hombría en tus malgas. Y el genio respondiera como, me va a violar, me va a estrellar sus huevos, al cuarto voy a subir, me va a encinar, valió la pena esa alfombra, valió la pena esa alfombra, fabulosa elección, sentimiento divino, baja y sube polvo en mis muelas, está sin condón, me va a enfermar, no siento el coxis desde ayer, pero hay que seguir hasta el final, a mí me gusta que te portes mal. Para sentir, te encanta esto, te encanta esto, sentir pirri. Amigos y amigas, si quieren a un varón que se rasca mucho los huevos, tengan cuidado, puede tener un genio de la verga. Muchas gracias. La neta, valió la pena ver a este güey, aunque llegó tarde, chico. Él es Joshua, y ¿quién es tu maestro? Macario Grupo, maestro bueno, los demás fueron muy felices, pues también, pero no lo menciono porque me quitaban el caño cuando dejé de pagar sus cursos. No crees que me ha quedado todavía. Muy bien, pues voten por Joshua, porque nada más he visto un voto desde su mujer, creo, nada más, entonces echenle ganas, ya ven que le pone huevos también, ¿no? Entonces, lo despedimos, voten por él, y vamos a despedirlo, a ver, el público de allá atrás, por favor, fuerte, que se escuche. Igual, perdón, nos tuvimos como invitado, pues, en Cuartel Radio, revisar. Y en YouTube. Y en YouTube. A ver, de veras, nunca anunciamos el canal de YouTube de Cuartel Radio, así tal cual, y ahí están todos nuestros programas. Estuvo Joshua, hace también unas voces estupendas de Patrona. Ya saben, hay otro cabrón aquí que va a votar por él, entonces. ¡Vamos a despedirnos, chicas! ¡Una, dos, tres, huevos! ¡Vámonos! Todos, 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 de veras tienen lo suyo. A muchos de ellos los conocemos, porque son de nuestra generación. Han evolucionado mucho, eso me da mucho gusto. Y las que nos acompañen, que nos apoyen en este, que ya no es un proyecto, ya es una realidad que estamos luchando para adelante. Así es, gracias a, gracias a Ulises y gracias a Beto también que nos apoyan. Sí, sí, sí. Muchas gracias a Ulises, sabe un chingo el cabrón. Pero bueno, está calladito, le está gustando al cabrón. Ajá, le está gustando porque está tranquilo, ¿no? Sigan votando, creo que Pete sigue adelante, chingad. No, no, por ahí Gibran, ni siquiera se asumió. Para la banda de Gibran, me ha llegado el cabrón, entonces. Sergio Daza. Sergio Daza. Estimado Sergio. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Qué bueno. Voten, 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 esos desquiciados voten por su amigo Yoshua, chingad. No sean culeros, pinche chino, si nos estás viendo también, cabrón. No lo dejen solo a todos, empiecen a votar. Pete, sí, adelante, chingad. Lleva 10 votos, los demás 1 y 2. Peche de gana, chingad. No, Gibran ya le está emparejando y eso que nos ha presentado. Lau, Julio, Rueda, por ti. Mauro, ya Mauro. Están votando por ti. Y este, te digo Gibran. Gibran, ya está. La pareja de Gibran, Luis Hernández. Ah, chingad, dale. Pues vamos a seguir con esto. Vamos, vamos, a ver. Que Luis Hernández es pareja de Emma. Ya, se me duerme el pendejo, disculpen, chingad. Ay, de mierda, chingad. No puede ser, santo Cristo. Aquí ahora somos indecidos. Le aceptamos cualquier. Y pues si ya lo está en la estación. Y si ya lo está en la estación, pues vamos. Señor, ¿vienes de la escuela Emma? Emma viene de la escuela de... ¿De quién puso? Porque también ha recopido. También escribe en inglés. Emma dice que dos meses lleva de no ir a la escuela. No, está igual que Dios. Se mete a un curso y ya no lo paga. No termina de pagar. Ajá. Se va, bueno, nosotros lo conocimos. De Gloria Rodríguez. Gloria Rodríguez. Así es. Tiene que un año... Un año dos meses. Un año dos meses. Lo estaban esperando, voten por él también. Él es... Emma. Emma, un fuerte aplauso. ¡Venga! Amigo, aquí en la X, por favor. Gracias. Eso. ¿Cómo están? Buenas noches. ¡Buenas noches! Qué chingón, amigos de Facebook. Chiquen a su madre. ¿Cómo están? Qué buena onda. Yo estoy de la verga, ¿no? Lamentablemente. Yo estoy de luto todavía. Estoy triste porque hace algunos años, lamentablemente, murió mi delgadez, güey, ¿no? Entonces, así como me ven, es lo que hay, güey. Es que no esperen otra cosa. También estoy triste, güey, porque hace apenas unos días recibí una mala noticia. El doctor nos dice que mi suegra está empezando con Parkinson, ¿no? Eso es muy culero. Es como una coetada de agua fría. Porque la neta, no te lo esperas porque, pues, mi suegra no es boxeadora, ¿no, güey? O sea, no sé cómo le dio. Me vale madre. Yo siempre pensaba que mi suegra me odiaba, ¿no? A mí me cayó el 20, porque siempre que pasaba junto a ella, la veía que como que quería dar un madrazo, ¿no? Como que estaba así. No me lo daba, lo esquivo, no lo esquivo. Pero a la fecha ya me doy cuenta que no fue por eso, ¿no? O sea, no es que me odie, fue por el Parkinson, güey. Pero temo que algún día sí me voy a soltar un putazo y lo cumple como un pretexto, güey, ¿no? Pero a raíz de esto me empecé a pensar, ¿qué pasa cuando le diagnostican a una persona por Parkinson, güey, no? ¿Qué sigue? ¿Qué hay más allá? ¿En qué se puede desempeñar? ¿Qué puede hacerle, no? Y afortunadamente vivimos una época de incluyentismo. No sé si se diga incluyentismo, pero es mejor decirlo así que decir que es una época de lástima, güey. Donde ya toda la gente consigue empleo. No importa si tienes una discapacidad, no importa si tienes una enfermedad. No importa si eres moreno, güey, no pasa nada. O eres como Peter y Zapalapa, te van a emplear, güey, ¿no? No, no pasa nada, güey, ¿no? Te pueden emplear y dar la oportunidad de seguir adelante, güey, ¿no? Y para esto tenemos un claro ejemplo. No sé si ustedes saben, pero en Guadalajara abrieron la primera cafetería atendida por personas con 100% síndrome de Downey, ¿no? ¿Y no? O sea, no es Starbucks, porque ahí contratan al personal con el 50%, güey, ¿no? Esto es un par de aguas para el incluyentismo. Y esto, la neta, es muy chingón y es un orgullo, güey, que tengan esas personas trabajando, que se superen. Pero yo le quiero decir algo a los dueños de la cafetería. Si vieron, la vida sigue su curso, donde sale Corky, quien es una persona con síndrome de Down, y lo dejan encargado de la cafetería, la incendiadora. Así, se me acuerda. No, mames, ¿no? Ahora no me quiero ni imaginar qué pasaría si juntas a seis o siete en una sola, güey, ¿no? Yo solo espero que tengan los papeles y los seguros necesarios, pues, por si las dudas. O sea, no sé, no sé qué puede pasar, güey. Yo nada más se los dejo ahí a criterio de ellos y lo que quieran pensar, güey. Y les decía que estábamos en una época de incluyentismo. Y yo estaba pensando en los empleos que le pueden dar a una persona con Parkinson. Y me imagino que todo va dependiendo del nivel de Parkinson que tengan. Por ejemplo, si tienes nivel de Parkinson inicial, o sea, estás empezando, yo creo que puedes ser ayudante de un elotero, ¿no? Entonces, ahí tienes al elotero, empala el elote, güey, le pone la mayonesa, se lo pasa a su ayudante, güey, y le pone el quesito, güey, ¿no? Y para rematar, le pone el chilito, güey, ¿no? A toda madre, güey. Te vas a ver poca madre, güey. Pero si tienes un nivel de Parkinson intermedio, pueden ser ayudantes de barman, güey, ¿no? Tú llegas al antro, pides tu cóctel, el barman lo mete toda la mezcladora, la tapa, se la pasa a su ayudante, la toma, y empieza con la mezcla, ¿no? Ahí está tu cóctel, te lo tomas, y es artesanal, güey, aparte de todo, ¿no? Pero ya si tienes un nivel más profesional, güey, si ya eres más cabrón en el Parkinson, ya lo dominas, y toda madre, güey, pues puedes ser contratado por empresas más grandes, ¿no? O sea, puedes ser contratado a lo mejor por cómics, güey. Tú llegas a comprar tu pintura, toda madre, te va a atender su amigo Dantónico, güey. Tú le pides que te dé un amarillo claro, güey, para ver que te va a dar un gris oscuro, güey, ¿no? Tienes un mal, mete las pinturas necesarias, la tapa, se lo pasa a su compañero, toma las pinturas, y a toda madre, güey, ya te empieza sonriendo el hijo de la chingada, ¿no? Te dejas tu pintura, a toda madre, ya para que lees a pintar a tu casa bien chingón, ¿no? Qué buena onda. O sea, realmente qué bueno que le abren esta oportunidad a todas las personas que pueden llegar a tener estas enfermedades o discapacidades. Y si alguno de ustedes tiene la oportunidad de emplear a una persona, no sé, puede ser tú, o tú, se los recomiendo mucho, ¿no? Sobre todo porque son personas trabajadoras, son personas honestas, y sobre todo son personas muy movidas, güey, ¿no? Ese es el detalle. Pues muchas gracias, yo soy Emma. Muchas gracias por su invitación. No te vayas, amigos, no te vayas. Pues él es Emma, voten también por él, ya empezaron por ahí las votaciones también, porque lo estaban esperando, pues ya está aquí. Ya tiene trabajo asegurado ahora que el Parkinson se desarrolle más. ¿Va a vender el elote, ese cabrón? No, no, va a ponerle la azúcar a los churros. También, la azúcar a los churros, eso está bien. Y bueno, pues voten por él. Y vamos a despedirlo. Con, con, una, dos, tres. ¡Vamos! Gracias, Emma. Muy bien, Emma. Y este... A ver, creo que ya más nos falta un comediante. Vamos a saludar a... Ah, como ha estado molestingando. Ahorita te digo cómo se llama. Este, la del nombre raro, un saludo, también ya se conectó. Que ya suba. Ajá. Ya, ya va a llegar, lo tenemos al último, porque se dice que es el chingón, entonces vamos a ver si es cierto, chingón. Pero sigan votando por cada uno. Joshua, que él mismo se pone sus votos, qué chingón, ¿no? Que no vota nadie más por él. Que repitan a Mauro, y este... Que repitan a Pete, también por ahí. Sí, vota por Mauro, Jamie. Ajá. Este, por los nombres, supongo que son colombianas. Este, no es por nada, digo. Manda su foto y ya veremos qué podemos hacer. Sí, ajá. ¿No? El sábado es un evento con Venezuela. Ah, chingón, imagínate. No, no, no. Y este, Alexis, dice, Emma, yo me, y haz, este, todos por Pete. Sí. Analicé tu arte. Mauro, voto por el siu. Ajá. Analicé. Y este... Que no le vea el cabrón, y el pincho dice, le está pasando los lentes, chingón, y se los pone. Oye, 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 pero a mi cabrón. Fíjate ahí. No le chingamos, está bien. Ahí está. Ahí está. No, maestro, abuelita. Y el sello de tu ropa. Estaba hace rato... Joshua, dice Joshua, creo que... ¿Qué? Josh. Ah, Joshua. Dice que... Yo creo que es un hombre que vota más de 100 veces por sí mismo. No, 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 no. Decide un tipo de público. No, no, no. Te aclaman las multitudes. Carlos Martínez, voto por ti. Sí. Saludos a todo el... Saludos a todo el... Saludos a todo el... Saludos, Toto. También por ahí le mandaron saludos a la mamá de Gibran. Saludos, señora. Ya va a salir, chingón, nada más de que salga del baño. Este... Saludos, ¿qué? Rafael Herrera, saludos a Luis Antonio Toto Herrera. También se está votando el mismo, su hermano, no sé qué chingado. Pues Rafael, supongo que es su hermano, pero bueno. ¿Qué más tenemos? Sí, padre, sí, padre. Hace rato vi que Jorge justo entró, que es de Proya de Secazomapa, no sé qué chingado. Bueno, amigo y vecino, este, gracias Jorge por vernos también. No sé quién más, este... Manifiestense, sigan votando. Sigan votando. No, a mí, neta, ya me dio ganas de hacer mis cinco minutos. Sí, claro, ¿te subes, güey? ¿Quieres empezar? ¿Te subes? No, güey. A él le gusta algo nuevo. Mira, quiero invitar antes de que suba aquí, Juan, y pases tú. Quiero invitar a un amigo que cuesta unos chingones chistes, me gusta. Y quiero darle la oportunidad, ¿me das chance? No. Vamos a darle chance, que cuesta un pinche chiste, güey. ¿Quién? Ulises. Cuéntales uno de tus chingones chistes. Por eso, oye, tenemos treinta y dos, cabrón. El pinche chistes va a bajar, hombre. A ver, échale, Ulises. Ya, ya bajaron dos. Ya bajaron dos. Por Dios, dos. No, ya, sácalo. Por eso, échale, échale, ya, güey. Porque si no se baja el riqui. ¿No lo puedo? Sí, échale, bien, eh. Mira, ya va a un cuate. Su trailer. La mezcla de la heredad. Está ahí. Y va oyendo su música. Y de repente, interrumpen la transmisión. Y de ahí se ha visto un enanito, más o menos, que es un marcianito. Déjalo, que está allá. Fatígalo. Esa es la especie de su cabeza. La tiene más o menos a la altura de sus rodillas. Si lo encuentran aquí, por favor, deténganse y expliquen muy lentamente lo que está haciendo. Regresamos con la transmisión. Y el pinche talero. Mis huevos. No mames. No mames. A ver, empieza. Hola. Hola. Me llamo Alberto. Y estoy manejando mi trailer. Espera, mira. Espera, espera. Hola, me llamo Jacinto y estoy cagando. A ver, como siempre, Jorge justo se queja de la transmisión, hay que comprar un buen celular, Jorge, y conectarse o aumentar los megas de wifi, Jorge, si estás en tu casa, o cuélgate de la de mi casa, y luego te paso el... ¿Qué más? ¿Cómo se llama el? Joshua sigue votando por él, chingón. Sí, es chingón. Pienso que no nos damos cuenta. No, Joshua Daniel Cid, yo voto por Toto, estoy poniendo el nuevo PIB. ¿En otro programa, chingón? En otro. No, invitaremos a nuestros compañeros también. Vámonos con el último participante. Así es. Y es un gusto, yo no lo conocía, es un gusto conocerlo y ahora vamos a oírlo. Viene de la escuela de... Viene de la escuela de... A ver si este cabrón sí escribe bien. Espérame, dice así. Dice, no sé qué, tiene un año, cinco meses, de la escuela de la casa de Gloria Rodríguez. ¡Qué raro todo! Pues sí, pues ya lo estaban esperando, igual voten por él, vamos a recibirlo con un fuerte aplauso, él es... ¡Gibran con G! ¡Bien! ¡Bien! En la X, amigo. Confunden con Iván, con Abraham, con Albrán, o con Albrán, o con Kimal, Capulina, Majin Boo, Willy, el Big Mac, la Big Cola, la Big Mama, tortas, y el jamones, y el chuletas, y el pandene. ¿Por qué es más parza que pene? ¿Quién me estaba viendo? ¿Me estaban viendo? Así de, como perrito. ¿Será Emma o será May? ¿Será macho? No, no, no. Les cuento, también estudié Administración de Empresas, ¿alguien estudió? En el primer lugar, ¿alguien estudió? ¿Estudiaste Administración? Bueno, yo estoy Administración de Empresas, soy un inútil. Y estudié Administración de Empresas, mis papás me decían, deberías crear tu propia empresa, deberías tenerla, ¿no? Y sí, tengo mi propia empresa, tengo mi tiempo libre, trabajo en Uber Eats. Yo, la neta, si fuera Uber, no confiaría en mí. No, la verdad. También mis papás, mis papás, mi papá es un sugar daddy, ¿no? Mi papá es un sugar daddy, y pues está con la chavita, la mantienen, y yo le dije papá, cuando sea grande, quiero ser como tú. Y me dijo, sí, tú traes mis genes, traes mi sangre, aguas con la diabetes. Mi mamá, pues, es una sugar mommy, ¿no? Mi mamá es una sugar mommy, está con un chavito, la mantiene. El chavito soy yo. Y, pues, también, aquí soy muy pacífico, ¿no? Yo también soy cristiano, pero no soy de estos cristianos que primero probaron las drogas y después se hicieron cristianos, ¿no? Yo primero fui cristiano y después probé las drogas. Y esto de ser cristiano es muy complicado, ¿no? Porque, por ejemplo, mi familia me juzga por todo, ¿no? Por ejemplo, los pecados capitales, ¿no? Alguien que me diga un pecado capital allá, por allá, no. Matarás. No matarás. No, el pecado capital. La gula, la gula. Bueno, trae el chiste, ¿no? La gula, ¿no? La avaricia. Cuatro, quince, seis, seis años. Y hasta huele a vaquilla, ¿no? O, por ejemplo, la lupuria, ¿no? Una vez fui a una fiesta de disfraces, ¿no? Y estaba, pues, beso peruvino. policialas, policías, enfermeras. Bueno, la neta, punta y volván. La neta, punta y volván. Se me hace que tú eres de los que van los que volván. Y les dice a las chicas, sí, yo te cambio la vida, mamacita, vente conmigo. Yo la verdad, sí, me enamoré de una tribolera. La verdad, me enamoré de una tribolera. Y le pedí su teléfono, ¿no? Entonces, le estaba marcando y le estaba marcando y no le contestaba. Le marcaba y no le contestaba. Y yo le dije, ¿ahora de puta? Y a la fecha no se lo da bien. ¡Claro! Y bueno, un día, todo esto hasta donde es el cristiano, pues un día entra un concurso de comidas, ¿no? Entra un concurso de comida que es probar la hamburguesa más picante del mundo, ¿no? Esta hamburguesa, este rato consiste en comerte esa hamburguesa en tres minutos y te la terminas no pagas, ¿no? La hamburguesa trae chile en la carne, chile en el pan, y el chile me la terminé, ¿no? Y no pagué. El único que pagó, pues, fue el de atrás. Sentía así el mismo infierno en el culo y sentí que me hablaba Diosito. Y le dije, no, Dios, por favor, yo no lo vuelvo a hacer, ya no vuelvo a comer eso, Dios. Entonces, empecé a ver el cielo y escuché una revelación. Y escuché al señor diciéndome, mira, sus ricos, tamales, tamaqueños. Y le dije, dame dos de rajas para que amarre, ¿no? Este, pues creo que es todo. Bueno, es todo lo que quiero probar. Muchas gracias. Mi nombre es Iván. Pocas, puertas. ¡Me abren! ¿Y ahora qué le pasó? Nada, nada, nada. No pasó nada. Estaba viendo el de los tamales chingados, pero que se me tocaron también otros dulces. Pero bueno. Él es Gibran. Él es Gibran. El hermano Gibran. Exactamente. Pues voten por él también, ya vimos por él. Saludados también, algo así. No, mi mamá ni sabe qué, oye. Chingada. Entonces, ese cabrón que está diciendo. De grande ya. También el Joshua, otra vez sigo votando por él. Bueno, más de Joshua. Está viejo y nadie te quiere, cabrón bueno, pero no. Bueno, él es Joshua. ¿Y Joshua? Oh, qué lejos. Yo voy a seguir tarde. Sí, no, no. Él es Gibran con qué? ¿Con qué? Él va a estar con nosotros el próximo viernes también. Nos va a acompañar en el show. Les platicamos más al rato. Mientras vamos a despedirlo. Vamos a checarlo de las votaciones y vamos a ver si hacemos una sesión de chistes para ver qué tan, tan simpáticos son estos cabrones. Pero vamos a hacer una pausita ahorita. Nos van a estar viendo aquí. Vamos a ver lo de las votaciones, cómo van. Vamos, vamos, vamos a... Ah, no. Perdón, perdón. Bueno, va a subir el señor. Vamos a despedir al señor. Vamos a despedir al señor. Una, dos, tres. ¡Huevos! Muy bien, muy bien. Un aplauso, bueno. Excelente. Gracias, que nos vio, que dijo, desde el principio lo voy a ver. Edgar Alegría, alias... Nos manda un saludo, Edgar Alegría, alias... La chiche brava, Gary. La chiche brava. Gary Guanas. ¿Y saben qué, amigos, dice Gary que todos chinguen a su madre? A la de Gary. A la de Gary, ¿verdad? A la de Gary. No, muchas gracias. Bien, Gary, gracias por seguirnos, Gerón. Que nos apoyas. Y, este, bueno. Vamos con los avisos parroquiales. ¿Avisos parroquiales? ¿Ya no te vas a subir? ¿Ya no? ¿Ya no? Por cinco minutos. No, no, no. No, 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 no. Si no quieres subirte, bájate, güey. Vamos con los avisos parroquiales, ahorita rápido. Viernes. Viernes. Alas del dragón. Las alas del dragón en Pirul, Estronetatla. Así es. Adelante, Plaza Tente. A las ocho de la noche. Después de Puente Santa Mónica, luego, luego. Con la Liga de la Injusticia, ocho de la noche. Así es. Ok. Y jueves, luego. ¡Ah, no! ¡Sábado! No se lo pierdan. Ten comedia. Ten comedia, el sábado. De producción de Los tres güeyes vagos. Y con un súper, súper invitado. Martín León. Y creo que son seis o... Son ocho. Son ocho. Va Madre Perra. Este... Por eso sería un productor. Me suena, me suena. Me suena, me suena. Dejo, por eso no te dan show. No, ya me invitaron. Jueves que entra, es de mañana en ocho. En Contigo Pizza. Y de Irraín. No, les invitan a otros güeyes. Pero bueno, en Interio también. Todos los viernes a las... Viernes o sábado, ocho y media. Viernes, sábado, ocho y media. Pero están aparte ahí en... Aguascalientes 725. Ahorita nos pasan. ¿Qué otro más tenemos por ahí? El 19. 19 de julio. Estamos en La Piporra. Piporra con... ¿Quién va de Liner? ¡Ah! La Chinche Brava. La Chinche Brava. Garigualas. Garigualas. Y este... Mira, nos está viendo Ulises, Mauricio. Gracias, Mauricio. Bien, bien. Este... Y bueno, es... ¿Qué te vas a decir? ¿Qué cinco minutos no hay? No, ándale. Ándale. ¿Verdad? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? ¿Qué es un vacío o no? ¿Verdad? Sí. Déjame presentar a los de Caguán. Pásate para allá. Y ahora... ¡Con ustedes! ¡El señor! Él come... Prepara su música, güey. La de Mónio Coloreado. ¿Cuál, cuál, cuál? No hay. Esto con... No sé, güey. Tienes cara de Paquita en la de barrio, cabrón. Pero... No sé, díganse ese pelo, güey. Amor, amor, güey. Amor, amor, amor. Ya tú vete para allá, güey. Ahora esa no va a ser. ¿Ya estás listo, güey? No. No, no, no. ¿Ya? ¿Listo? Con ustedes, desde Historia de Huevos, nuestro amigo, Páncreas Gómez. ¡Bravo! 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 para acá y como siempre me adulto hasta la madre y yo me ando. Y dije no, chica su madre que me usamos, que aquí son, que me meto al samba y llego al baño de hombre así, ¡Ah! ¡Tome caricatura! Una señora, una señora trapeando y de repente moco, un legabú, mi mamá trapeando a la cocina, dije no, suficiente, si me meto, Madriza segura, entonces como me estaba orinando dije no, mejor me meto a las mujeres, a mí no había nadie, corrí, me senté a orinar, con peligro de que mi hombre ya peligrara, te pudimos, ¿eh? ¿Y qué creen? Descubrí por qué las mujeres siempre que están tomadas van de dos en dos al baño, ¿sí o no, señor? ¿No? ¿No pongo? ¡Siempre! ¡Ya tomadas! ¡Van de dos en dos! ¡No, pero que siempre voy con él y no me puedo acompañar! ¡Ah, bueno! ¡Ay, este! Pero estas, estas dos borrachitas, la más borracha, bueno, pobrecita, como venado, recién paguino. Y caminando y la otra viene, 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 ahí, quebrándose, quebrándose, ahí abajito, ahí estás bien. Y yo caí, no, pero ya se me decían, me sacaban el chingadazo, ya ven ahora con estos feminazis. Y de repente, que oigo, la más borracha se echa un perro. Y la otra dice, ay, maldita, ya le pegaste. Que yo no me aguanté. Que me asomo y que le digo, se lo cuido, se lo lavo, me salto. Y me salto corriendo y me asomo. Y me dice, no, pero bueno, este, soy médico de profesión y ustedes, los pacientes, siempre se quejan de que hablamos con palabras que no entienden, como vocablos científicos o médicos, ¿sí? Pero imagínense, imagínense por un minuto, que son médicos. Nomás un minuto, porque nunca lo van a hacer. Y entonces, llego yo y le digo, doctor, me duele y tengo mi vida, la mollera. La mollera. Chinga, ¿dónde está la mollera? ¿Alguien sabe dónde está la mollera? Sí, sí, señor. Ahí está la mollera. Y no se llama mollera, se llama fontanela y se cierra antes del año de edad. Lo que pasa es que se ve usted tropezado aquí afuera y se dio un chingadazo y lo que pasa es una fractura de cránea, así que a lo mejor vayas al hospital. Y bueno, este, hablando de eso, el otro día, imagínense si en la ciudad, hoy me dice sus vocablos, no sé, que es una panera, el oxibucio, etc. Pero otro día hay un pueblo, y aquí hay un pueblo. Y me paré, estaba la banda, en el kiosco del centro del pueblo, una señora, pero de pueblo a pueblo, con sus telencitas, sus enaguas, todo humilde y se paró a dormir. Le dice, doctor. Le digo, sí, señora. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿En qué le puedo servir? Doctor, ¿no me podría revisar la gavilana? Y se alza la senagua. Y yo, ah, chingada señora. ¿Por qué le dice a su parte íntima la gavilana? Ay, doctor, por todo, los pájaros que me he comido. Y bueno, hablando de cabrones, yo sé que no hablamos de cabrón, pero si no, no entra el chiste. Soy tan cabrón, ¿sí? Que cuando chiquito yo pensé que era esa mi nombre, porque mi mamá cada vez que comenzaba el teléfono decía, ¿y ahora qué hizo este cabrón? ¿Sí? Y en la noche, nomás la oía desde su cuarto comentar, ya duérmete, cabrón. Por eso ahora si me dicen cabrón, me quedo dormido. Pinche, Pablo, sus perros y sus putas campanas. Pero bueno, yo soy médico general y se preguntaron por qué no hice una especialidad. Y fíjense que yo sí apliqué el examen para la especialidad y en la primera opción puse ginecología. Chica, porque esta cara de pervertido nos iba a perder. Pero el güey que calificó mi examen me dio cara de culo o de nalga, porque me invitó a ser brotólogo. No mames, ¿qué pensó el cabrón? Que porque las dos especiales hacen tacto o lo mismo, mi madre es. Hay una gran, gran diferencia. Y esta es el buque. Gracias. Gracias. Aplausos. Aplausos. Denle un fuerte, fuerte aplauso al doctor Winnie Pooh. Y ya estábamos. Aplausos. 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 Que bueno. ¿Quieres hacer tus cinco? Aselves, ya me hizo tanto tiempo. A 숨a. No nos da tiempo. A��ípolis. A ver cabrones, ya no nos da tiempo. A ver, vamos a hacer otra. Ya, vamos a hacer otra. Vamos a hacer... Voy a ver. Señoras y señores ¿Qué canción? Cualquier cumbia, güey Cualquier cumbia La que quiera Señoras y señores Besitos Y este Bueno, señores Con ustedes Mi amigo, coproductor Y con todo ¡Bravo! Me caga Me caga esto Y más me molesta ¡Perro! Y vengo molesto Con la parte que estos cabrones Me obligan de hacer mi rutina Me molesto por tener este cuerpo Y esta cara Porque lo primero que están viendo Es a Capulina ¡Qué culera! Pero también vengo molesto Con este cuerpo ya está caro Porque también están viendo A chocar del Uber en el que llegaron Pero me caga Pero vamos a disfrutar estos minutos Antes de que me llegue un servicio Y me tenga que pasar a retirar Los panquecitos Esta obsesión es tan grande Que tengo este cuerpo Y esta cara de porquito De piloncillo mal amasado Pero no es que esté mal amasado Es que desde chiquito Estuve mal envuelto Vale madres Y culeros Pero les decía Tengo una obsesión tan grande Por las galletas Y los panquecitos Que en mi trabajo Y en mi colonia Me dicen Que por mis chispitas De chocolate Si no vayan a creer Que son partículas De ozono Pero les decía Mi mujer Se despolvorea Y se pone su salicrem En las noches De aguacate Y hay veces Que quiere cenar Sí Pero con un cafecito Y dan un buen Mordelisco Eso me genera Unas grandes pesadillas En mis medias noches Y me despierto Con un dolor Insoportable De terminitos No se imaginen Tengo unas patadas Que son unas tortillinas Que siempre están Bien calientas Y bien sincronizaditas Y que están En unos colchoncitos Queriendose comer Este famosote Si interviera El calibre de Gibran Más sabroso sería En mi trabajo Hay un buen surtido Rico de empleados Desde el gerente Los emperadores Los príncipes Y algunos Otro bimbollo De muy buena dona Soy el jefe De sistemas integrales Y tengo en el cargo Varios negritos Que traigo como plativo Los voladores En la operación Son como los panes Las que de verdad Me caen muy bien Son las marías Esas señoras De la limpieza Que nunca terminan De limpiar La mesa De la oficina Y la tía rosa Esa señora O esa secretaria Que siempre se la pasa Bien concha Quejándonos Quejándonos Con Magdalena Que su marido Tiene el cuerpo De pingüino Pero la neta ¿Quién le manda A la señora Tener un rico sabor Casero En su comita La verdad Los hombres Que tenemos Cuerpo de pingüino Somos doblemente Divertidos Estamos esponjocitos Y tenemos Un rico relleno Cremoso Un día Estaba bien Encabronado A tal grado Que mi Que mi pai Don Galletón Se acercó a mi Y me dijo Ahí vas de nueve Te pasas Deja de hacerla De esponja La neta Tengo un humor Bien apoyitado Estuve un día A punto de rebanar Las piernas Con una galleta Y anotas Pero mi mamá Se acercó A mi Y me dijo Buscar el alcohol Dice la felicidad Y que si tenía dudas Me acercaron A mi diosito Bingo Porque eres El pan nuestro De cada día Y como dijo Él un día Mi pan es Deco Mi pan es hoy Nomás Que si me van A perdonar Pero solo Había que Había De la vida Que me guste Acercarse a la mesa Y sentarse Con gusto Con gusto Y bueno Me cumplió Mi milagro Me dejaron De salir Partículas De ozono Digo Chispitas De chocolate Delante Pero me salió Bello El cabello Ahora soy El bigote Perro Me salió Bello El cabello Me dicen El bigote Porque según Me creció La levadura Pero esa es Otra historia Yo me despido Con el cariño De siempre Su amigo Y recuérdame Y sin esta banda Venga Gracias amigos Y muchas gracias A los que están uniendo Está una gran clown Internacional Que estuvo en Barcelona Hace poco Chispola Chispola Un saludo Este Me Congratulas A ser tu amigo Chispola Tú y tu hermano Talachito De los mejores Que vamos en México Y espero Tenerlos pronto Y muchas gracias Por vernos Y los demás Sigamos Es Híjole Ya mucha gente Pambolín Dice Vamos De Bezuki ¿Quién es? ¿Quién es de Bezuki? De Bezuki De Bezuki No Bien Alejandro Bermond Suerte Apis Desde Curhuacán Del Castillo Yacía ¿Cómo se llama? Yacía El nombre Yacía Ya te dije Vamos Yo te disparo El cambio de nombre Ahí en los portales Vamos Pita Alejandro Echale ganas Alejandro Belbo Mauricio Flores Está votando por él Vota Yosha Yosha Igual ¿Por qué nadie quiere Este cabrón? ¿Por qué nadie quiere este cabrón? Esquiciados ¿Dónde están? Martín Gutiérrez Alejandro Bravo Saludos a cabo De su sobrina Luisa Saludos Luisa Desde Chalco Para el PIC Martín Gutiérrez Desde Chalco Ulises Cecilia Verde Voto para Gibran Manuel Ahora sí está votando Amanda para Emma Mau Ema Alexis Alejandra Javono Concursa Ema Así es No hay voto Ajá Y este Manuel González Por ti También Mira Este Andrea Gómez Huerta Creo que Por un minipú Por un minipú Por el doctor Por un minipú Y saludos En la familia de Cabo La señora Betty Y el señor Javier Saludos Saludos Es tu papá Que tomó más su foto Sí, así es Es correcto Sí Un saludo Y el castillo Para ti Para ti Voto por Mauricio Manuel González Este Los da ahí en Chile En su teléfono Abriendo cuentas Santill Los cabros Votas Pues voy a votar Por Mau Para la gente Rápido Yando Estamos acercando También casi al final Del programa Pero vamos a hacer Una sesión De chistes Para que vean La gente que no vio A su comediante Lo pueda ver otra vez Con un chiste Vamos a hacer esto ¿Estamos de acuerdo? Están de acuerdo Preparen todos Un chiste rápido Para la gente Para la gente Que no los vio O sea Porque si hay gente Que dice ¿Por qué no ha pasado este? ¿Por qué no pasó este? Entonces vamos a hacer rápido Un chiste ¿Quién quiere iniciar? Inicia Toto Como iniciamos Venga 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 Toto Gracias Beto Por atravesarse Y este A ver Toto Sale Toto Chiste Bueno esta Petito ¿No? Están en la tarde Su mamá Le va a hacer de tomar Y se da cuenta La señora Que no tiene nada En el refri Le dice Petito Petito Vete y cómprate unos huevos Y le da el dinero Ya va Petito ¿No? Y se da cuenta Cuando sale Que este pinche circo Hasta ahí de hermanos Y la atracción es King Kong Entonces le vale madre Los huevos ¿No? Ya se va al circo Bien Después de dos Tres horas Regresa a su casa Y su mamá Bien empotada Pero así Con una cara De empotamiento Así Mamá Mamá ¿Qué crees? ¿Qué crees? El circo Y King Kong Y tiene una Una carota Y unos Brazotes Y su mamá Bien empotada Y unas piernotas Y le dice Su mamá Y los huevos También mamá Muy bien No te vayas No te vayas ¿Dónde te vas a presentar? ¿Tus redes sociales? Este bueno Mis redes sociales Me pueden encontrar En cualquier red social Como Luis Antonio Tata Herrera Y ahí pongo Cada vez que me voy a presentar Ahí me pueden seguir ¿Al semana o la próxima? No yo creo que hasta el próximo mes Ya Ok Bueno Pues démosle un aplauso fuerte ¿Qué sigue? Mau 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 Venga Mau Chiste Él es por humor blanco Va pasando el borracho Por el velorio ¿Qué pasa con esta fiesta? ¿Qué pasa con esta rumba? No se puede Se ve todo el borracho Gracias señor No es ardiente señor Gracias mamita Llega a la fiesta Oye señor Esto no es una fiesta Esto es un velorio Y en ese momento Llega a la hija Teo ¿Qué pasa con esta rumba?